Miren esto, un periodista de 65 años, está enfermo, crónico, vive en condiciones infrahumanas tras un desalojo en el municipio Pedro Bram. Como nos cuenta Marierlin Paula, el veterano comunicador apela a la solidaridad de la población para construir un techo digno en la postrimería de su vida. Veamos. Violé mi integridad y mi dignidad con la que me he manejado. Y empecé a pedir ayuda a los colegas, lo que yo nunca había hecho en mi vida. Durante más de 40 años Juan Modesto Rodríguez ejerció con pasión el periodismo. Sin embargo en el 2013 el diagnóstico de artritis reumatoide degenerativa crónica le arrebató la posibilidad de continuar trabajando. Ahí fue que sentí el ataque de la enfermedad que está diezmándome hoy. Es una artritis cervical degenerativa que se va comiendo los huesos, va quitándole movilidad a los músculos. Tras varios desalojos, por no poder cumplir con el alquiler de las casas en las que residía, Modesto se ha refugiado en una pequeña vivienda que paga con la caridad de algunos amigos. Atravieso un problema de familia, como todos los envejecientes, difícilmente uno encuentre ese apoyo familiar que necesitamos los envejecientes. Y eso me ha obligado a estar en tres lugares diferentes. A través de un blog personal, Rodríguez continúa ejerciendo el periodismo. Hay un hijo que tiene un solarcito pequeño de 100 metros cuadrados, que adquirió hace unos cuatro o cinco años. Y yo me puse de acuerdo con ese hijo, a Mauri Rodríguez, para que entre los dos hiciéramos ahí un refugio, porque los dos estamos en la calle. Le pido que por el amor de Dios que sean solidarios, porque ya cuando uno da el todo por el todo, entonces donde Dios dice, las manos que dan esperan. Desde hace más de tres años, Modesto figura en un listado del Colegio Dominicano de Periodistas, junto a otros colegas en espera de ser pensionado. Pero su esperanza se ha desvanecido. Por tal razón, decidió pedir ayuda. Para ayudar a Modesto, puede comunicarse al 829-960-9567 o depositar a la cuenta del Banco de Reservas 960-086-7806. María Arlene Paula, Noticias Telemicro.